Vamos a la favorita No 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 Ay Dios Ay Dios Ah 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 Ay ¡Ay, qué raro! ¡Va, acordemos! ¿Y este club hoy mismo van a ver? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Es más por aquí! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡I'll do that! ¡Abajo! ¡Fuera, Fanny! ¡Fuera, Fanny! ¡Fuera, Fanny! ¡Fuera, Fanny! ¡Sí, más de por nada! ¡Ahora, para adelante! ¡Ahora, para adelante! ¡Ahora, para adelante! ¡Ahora, para adelante! ¡No, para adelante! ¡Fanny, para adelante! ¡Ahora, para adelante! ¡Ahora, para adelante! ¡Así que vamos derecha!